Ya soy el mejor botando, aprendí a tirar y ya sé colar, ya no necesito nada más, me lo voy a llevar. Creo que tengo que entrenar mi mano izquierda. Bueno chicos, como vieron, el día de hoy vamos a ver un ejercicio que nos va a servir para dominar nuestra mano izquierda o nuestra mano débil. En el caso de que seas zurdo, tú lo vas a trabajar con la mano derecha. El ejercicio que vamos a practicar es uno muy simple, pero lo importante aquí es que en todo momento solo lo hagamos con nuestra mano débil. Es decir, si tú eres derecho, todo el tiempo vas a hacer el ejercicio con la mano izquierda. Si tú eres zurdo, todo el tiempo vas a hacer el ejercicio con la mano derecha. Y el ejercicio consiste en lo siguiente. El ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a empezar desde los 45 grados con la canasta y de aquí vamos a empezar a botar con nuestra mano no dominante o nuestra mano débil. En mi caso, la mano izquierda. Vamos a atacar hacia la canasta y cuando vayamos a hacer nuestra colada, vamos a agarrar el balón solo con nuestra mano débil. No podemos agarrarlo con las dos manos. Entonces vamos a atacar, vamos a poner uno, dos y de aquí nos vamos a elevar con nuestra mano débil. Una vez que hagamos la colada, vamos a intentar atrapar el rebote de nueva manera solo con nuestra mano débil. Entonces, hacemos nuestra colada, aventamos un rebote y cachamos con nuestra mano débil. De aquí, importante, vamos a poner unos objetos frente a nosotros para que nosotros podamos esquivarlos y mejorar nuestro bote con nuestra mano no dominante. En mi caso, la mano zurda. Entonces, agarro el rebote sin meter la mano derecha, voy a empezar a hacer in and out o dentro-fuera en cada uno de los platos. Aquí adentro-afuera, 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 adentro-afuera y adentro-afuera. Cuando llego al final, vuelvo a atacar, pero ahora desde el otro lado y la mecánica es lo mismo. Me hago hacia los 45 grados y desde aquí, ataco hacia la canasta sin agarrar, mano izquierda, uno, dos y tiro. ¡Ah! Si no te suscribes te va a salir una mano de palo en la mano izquierda o en la derecha, depende de qué mano seas. Así que suscríbete y ponte a entrenar porque si no te va a salir una mano de palo. Muy importante mencionar que cuando nosotros estamos trabajando en nuestra mano no hábil, normalmente lo que nos ponen son ejercicios de bote en nuestro lugar, donde lo que vamos a hacer es, por ejemplo, estar botando con nuestra mano izquierda. Y aunque es muy útil, tenemos que aprender a hacer todas esas habilidades que ya dominamos con la mano dominante, las tenemos que dominar de la misma manera con la mano izquierda. Por ejemplo, cuando colamos, es muy fácil para nosotros agarrar el balón solo con nuestra mano dominante y hacer la colada. Pero se nos complica y lo vas a ver, si nunca lo has practicado, hacerlo solo con nuestra mano no dominante. Igual, aquí en el dentro-fuera, lo mismo. Nos va a servir porque en este movimiento vamos a envolver mucho el balón. Vamos a hacer este movimiento con la muñeca, igual con nuestra mano no dominante, que es la idea. Tenemos que aprender a mover más nuestra mano. Entonces, lo principal que buscamos con este ejercicio es que tu mano se suelte. Al principio la vas a sentir muy tiesa, poco a poco, conforme lo vayas practicando, vas a ir viendo cómo es más fácil para tu mano irse desenvolviendo. Va a ser más fácil para tu mano, poco a poco, ir cambiando su posición conforme se mueve tu muñeca. Entonces, ve practicando este ejercicio. Igual, otra variante que puedes hacer aquí en el dentro-fuera es, en lugar de atacar aquí dentro-fuera, puedes hacer uno, dos, avanzar, uno, dos, avanzar, uno, dos, avanzar. Todo el tiempo con tu mirada hacia enfrente. Todo el tiempo con tu mirada hacia enfrente. Otra manera que tenemos de complicar un poco más el ejercicio, si es que ya lo dominas, es que cuando hagas la colada, en vez de ir hacia el tablero, intentes dejarla en el aro. Que no toque nada, ni el aro ni el tablero, que entre limpia. Esto nos va a servir porque nos va a ayudar a desarrollar mucho más tacto cuando tiremos hacia la canasta. Bueno chicos, con esto vamos a llegar al final de este video. Es un video corto, pero nos va a servir mucho a la hora de practicar una de las habilidades que más tenemos complicación cuando la entrenamos. Y va a ser trabajar nuestra mano débil. Yo, en especial, también tengo mucho trabajo por hacer con mi mano no dominante. Muchas veces, los ejercicios, como les comenté, los de estar botando en nuestro lugar, ya sabemos hacerlos totalmente bien. Yo, por ejemplo, puedo botar perfectamente en mi lugar con la mano izquierda, pero cuando tengo que colar con la mano izquierda, tengo mucha más confianza con la mano derecha. Tenemos que tener la misma confianza en ambos perfiles. Entonces, ponte a practicar. Con hacer este ejercicio una o dos veces por semana en automático, vas a ver cómo vas a ir desarrollando más tu mano no dominante. De igual manera, como en todos los videos anteriores, te desafío a ti a que poco a poco vayas adaptando el ejercicio a tu nivel. Por ejemplo, si el ejercicio de bote no te sale, pues bueno, puedes adaptarlo un poquito a tu nivel. En vez de hacer dentro o fuera, a lo mejor nada más ve botando con la mano y ve pasando entre los conos. Si ya te sale, intenta meterle más velocidad. Si la colada no te sale con la mano izquierda, intenta hacerla un poco más lenta o puedes agarrarla con las dos manos en lo que vas aprendiendo. De todas maneras, si ya te sale a la perfección, vete desafiando. Ve intentando diferentes tipos de colada, ve intentando diferentes tipos de bote y todo el tiempo ve hacia un nivel que te desafíe. Si el balón se te va, está perfecto. ¿Por qué? Porque estás mejorando. Así que ve practicando estos ejercicios y déjame tu opinión abajo en los comentarios. Dime, ¿qué te pareció el video? Si alguna vez has trabajado tu mano débil y qué tan confiado te sientes cuando la usas en los partidos. ¿Crees que puedo girar el balón en mi manita de palo? Para algo debe de servir tenerla de palo. Casi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!